Nosotros estamos haciendo un recorrido desde el momento en que las aguas del caño de Lizama entran al caño muerto y es lamentable y desastroso lo que estamos viendo. Si bien es cierto, Ecopetrol ya ha colocado algunas barreras, el daño ambiental que se ha generado es desastroso. Hemos estado aquí haciendo un recorrido con el señor inspector de policía, hemos encontrado cualquier cantidad de peces muertos. Parece ser que el nombre de este caño que se daba a la tranquilidad de sus aguas ahora sí se va a hacer realidad con esta tragedia ambiental. Tenemos una finca con ganados preñados que tenemos la dificultad porque se nos pueden venir abortos por el tema de la sequía y de todas maneras en esta época que también es verano completamos porque las afluentes de las montañas también están secas y de ahí tampoco podemos tomar agua. Y tenemos más de 1.400 animales en ese problema de agua. Los animales en los pocos sitios donde hay humedad todavía, estamos en este momento inclusive sacando unos animales que se quedaron enterrados porque nos tocó echarlos para allá para que llevan un poco de agua eso y estamos en unas complicaciones muy, muy graves.